A mí me motivó el sentido de comunidad y el estilo de enseñanza que es algo bien diferente a lo común que hay en Puerto Rico. Yo describo a Holberton como una institución revolucionaria en el sistema de educación. Holberton es un sitio, tú sabes, que está al día. Su programa cambia constantemente. Que uno cree, ¿verdad? Que el proceso de admisión es tedioso, pero con Holberton es de enseñanza. Debo hablar, soy de Holberton y entonces decidí sumarme. Me pareció ideal, sobre todo en este momento de la pandemia, el poder estudiar, tener un trabajo y entonces empezar a pagar los estudios. Mi experiencia de trabajar con otros cohetes y otros estudiantes globalmente ha sido muy interesante. Es muy agradable que alrededor del mundo tengamos acceso a lo que sea, si eres una persona de noche o de mañana, puedes encontrar la ayuda que necesitas. Honestamente, la gente que está aquí es bien abierto, tranquilo. Antes de entrar a Holberton, te puedo decir que mi conocimiento sobre lo que es la computadora era bien básico. Pero ya cuando me sometí a la experiencia de Holberton, comencé a aprender tanto y tanto y tanto sobre la computadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!